La actriz de Cuenta me confirma así el romance entre el protagonista de Élite y la cantante. La actriz de Cuenta. Lo hacía el pasado domingo en el desfile de Pedro del Hierro, donde comentó que su futura nuera es divina. La actriz de Cuenta. La actriz de Cuenta. Cuenta. La actriz de 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 Cuenta.